hola hola mis queridos chiqui baby venimos en otra vez en otro video pues el día de hoy venimos en otro nuevo video obviamente después que nos pegamos una media después que nos pegamos una media media hoy nos vamos a quitar el polvo para luego seguir otra vez con los nuevos videos no puedo nada algunas palabras para los chicos bien que los amamos mucho y no se olviden suscribirse a nuestro canal para que los que nos han suscrito y guanacas en acción chicas de la daniela saluditos para todos nuestros suscriptores y que sigan apoyándolos con todo y que no se salten los anuncios porque eso es lo que nos vale a nosotros gracias y allí que ven los anuncios completitos mis amigos y amigas desde el comienzo hasta el final si exactamente porque así lo cuentan nosotros y sin ellos también no somos nada nosotros exactamente así es exactamente un clavado tira tu clavado se me regó el baquillaje ah la vuelta gato de lencha para atrás quiero ver yo si la vuelta gato de lencha vamos con todos los povos lencha y usted que no se huevaba en nada así que vende la vuelta gato de lencha para atrás y 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